los cultivos de sandía en este sector de ecuador se manejan técnicamente nosotros como día a día juntos en el agro hemos implementado esta siembra con la finalidad de capacitar a diferentes agricultores de este lugar de ecuador tenemos una de las parcelas de sandía que marca la diferencia en estos momentos nadie de los agricultores pueden sembrar sandía en este lugar cuál es la situación la plaga y la enfermedad el trips la mosca los principales vectores de la virosis hacen que los agricultores no puedan sembrar nosotros estamos implementando productos nuevos moléculas nuevas productos repelentes también productos de última tecnología que nos han enviado de diferentes países del mundo la sandía que tenemos en los actuales momentos tiene 35 días lo cual lo puede ver en las imágenes una gran cantidad de floración una hermoso desarrollo una planta vigorosa nutrida gracias a los productos de diferentes empresas agropecuarias del ecuador también las empresas extranjeras como atlántica agrícola y demás empresas agropecuarias que nos han enviado productos de última tecnología moléculas nuevas productos que nos han ayudado a fortalecer la planta a prevenir plagas a prevenir enfermedades y sobre todo tener una excelente producción nosotros hemos venido hablando con lujo de detalle todos y cada uno de los días en que transmitimos en vivo día a día juntos en el agro nosotros desde este lugar de ecuador damos a conocer sobre los productos que se aplican en los diferentes cultivos estos momentos estamos sembrando sandía siete especies de sandía lo cual son siete híbridos diferentes que estamos manejando para ver cuál de ellos tiene mayor resistencia a plagas y enfermedades cuál es el más productivo y sobre todo cuál es el el fruto o cuál es el producto que tendrá mayor grado bris con una temperatura no tan buena estamos con una temperatura fría estamos aplicando en los actuales momentos productos para calentar a la planta para evitar abortos y sobre todo darle el mantenimiento necesario para que los insectos se entretengan con el dulce aplicando dulce por eso ustedes pueden ver al obrero que no lleva ninguna protección porque está aplicando productos orgánicos estos no le hacen absolutamente daño y por ende estamos fumigando sin protección todos los productos son totalmente desorgánicos lo que aplicamos en este cultivo de sandía claro también hemos aplicado químico porque realmente hay plagas y enfermedades que suelen atacar a los cultivos y esto le permite que los agricultores tengan más problemas amigos de día a día juntos en el agro ese es el aporte informativo que tenemos para todos ustedes desde este rincón del mundo ecuador uno de los cantones más fructíferos es ventana y desde acá nosotros le transmitimos día a día juntos en el agro un abrazo para todos ustedes que nos ven en diferentes países del mundo que nos ven a través de la página de día a día juntos en el agro un abrazo a la distancia y que tengan un excelente día productores les recomiendo sembrar sandía con día a día juntos en el agro y beturia s ya ya ¡Gracias!